Vamos a hablar, señores y señores, la diferencia que hay entre una base de maquillaje y un baby cream. ¿Cómo es esto? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿O todas son buenas? ¿Cómo es? Pues eso lo vemos justamente en nuestro blog de belleza porque ya está Licecha Morro. ¡Bienvenida, Licechita de Belleza! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, hermosas? Aquí nuevamente para poder ampliar un poquito todo lo que ustedes conocen de maquillaje. Como mencionaba Llenita, el día de hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre un baby cream y una base de maquillaje. Como su nombre dice aquí, la base de maquillaje, pues es un producto que ayuda a emparejar el tono de tu piel y que se vea mucho más parejo, mucho más perfecto. Este es un producto netamente de maquillaje, un producto cosmético, que lo vas a utilizar justamente cuando quieras que tu rostro se vea totalmente parejito. A diferencia de la baby cream, la baby cream no es un producto netamente cosmético, es un producto que te ayuda a cuidar tu piel. Es decir, las baby cream, aparte de darte un poco de tonalidad en la piel, te ayuda también a cuidarlo, ¿no? Es una hidratante con color. ¡Ah! También tiene filtro solar. Es como si fuera una combinación de todo un poquito, ¿no? Tiene crema hidratante, tiene filtro solar, tiene color y te ayuda a dar un aspecto muy natural en la piel. Cubre rojeces, cubre imperfecciones, pero no va a cubrir tanto como una base. Es decir, queda en ti cuál quieres utilizar, ¿no? De repente, dependiendo de la ocasión, quieres ir a una fiesta, quieres que la piel se te vea súper espléndida parejita, pues te pones tu base. En cambio, para el uso diario y estar evitando que tantos pasos en el día a día te tomen mucho tiempo, pues puedes aplicarte una baby cream. El día de hoy yo les voy a mostrar cómo es que queda cada uno en nuestra piel, ¿ya? Por eso he venido sin base, para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia en cada uno. Ok. Lisecita Bella, de igual manera la gente de las redes sociales nos pregunta. Sí, mañuelita. ¿Y hay la oportunidad de ponerme el baby cream y encima ponerme la base o sería mala idea? Eh, mira, si no tienes, digamos, tu crema hidratante, pues sí, te puedes aplicar tu baby cream, ¿no? Porque, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, para que tú te aplicas la base, tiene que haber un preparamiento en tu piel, para que quede, pues, bonita, quede luminosa, ¿no? Y evitemos ese aspecto reseco en nuestra piel. Pero lo ideal es que no mezcles los dos productos, porque no hay necesidad. Ahorita van a ver cómo es la cobertura de una baby cream. La baby cream en realidad tiene una cobertura muy ligerita, es como una crema con color. Ok, vamos a verlo entonces. Ahora vamos a ver. El día de hoy, belleza, perfumería comédica. Empezamos por la base, ¿está bien? Para que ustedes puedan ver la diferencia. En realidad es muy marcado. Como les mencionaba, la base, pues, tiene una cobertura más alta. Muchas veces no trae bloqueador solar. Es por ello que tenemos que habernos aplicado primero nuestra hidratante, primero nuestro bloqueador solar para cuidar nuestra pielcita, ¿no? Acá por sí ya tengo la base de la marca LA Gear, que es una base de alta cobertura. Es una base mate. No vas a tener la necesidad de estar retocando varias veces la piel, porque es de larga duración también. Entonces, primero, como siempre, para una base de larga duración, una base profesional y de alta cobertura, siempre primero se aplica el primer. Por eso es que estoy aplicando este de acá, que es con ácido hialurónico. El primer es importante para que no se traquele la base, ¿no? Porque si no, a veces se ve un efecto un poquito cuarteado en la base, en algunas bases. Si es una base hidratante, pues, no va a tener ese acabado. Pero como esta es una base de larga duración, a veces sí, dependiendo del tipo de cutis, a veces traquele un poquito. Ya me apliqué el primer. Ahora, continuamos con la base, ¿ya? Mira, miren, la basecita, pues, aplicando así en toquecitos para que pueda cubrir todas las imperfecciones que tenemos. Mira, mira cómo vamos viendo, ¿ah? Este es... Bueno, yo ya he elegido mi tono previamente, para no estar en la disyultiva qué tono me va a quedar. Este es el tono So Honey. Esta base es muy linda, en realidad. Lo utilizan bastante también para maquillaje profesional. Me encanta. Y es en mate, ¿no? Sí, es una base mate. Ya. Miren, chicas, ya vamos logrando el acabado. Siempre difuminando para afuera, un poquito para afuera. Para arriba, para afuera. Mira, corazón, el cambio que puedes tener rapidísimo en este momento con la base. Esta es una base de maquillaje, como les decía, de acabado mate, larga duración. La gran diferencia con un BB Cream es la cobertura. La cobertura de una base es mucho más alta. La cobertura de un BB Cream es más ligero, ¿no? Aparte, muchas veces el BB Cream trae bloqueador. Este trae un bloqueador muy ligero, que no reemplaza, en realidad, a tu bloqueador. Ahora, ¿qué han visto la diferencia? Miren, alta cobertura. Un rostro más parejito. El otro básicamente es como más natural, ¿no? Claro, no, acá no tengo todavía nada. Ahora vamos a echarle el BB Cream. Es natural, pues. Claro, súper natural, acá estoy. Vamos a ver ahora cómo hay. A ver, chicas, ahora el BB Cream, ¿no? Como les decía, el BB Cream puede ser para uso diario, cuando quieres fusionar los pasos de hidratación de una base. Entonces, ya, chicas. Ahí estamos haciendo la aplicación del BB Cream. Para el BB Cream no necesitamos primer, porque este es un hidratante. Ay, ahora por el micro no puedo cargar. Con mi manito, ¿ya? Para no... Y el BB Cream no tiene efecto mate, o sí hay efecto mate. Claro que sí. Tenemos BB Cream hidratante y también tenemos BB Cream matificante. Entonces, eso va a depender del tipo de piel. Para una persona de cutis graso, la BB Cream matificante, pues, le ayuda a controlar el exceso de brillo por hasta seis horas. Para una persona de piel seca, pues, la BB Cream te ayuda a mantener la piel hidratadita, ¿no? Pero eso sí, si tú tienes cuidados más específicos en tu piel, digamos, tu serum, tu cremita, tu crema de contorno de ojos, pues, nada, la hidratante del BB Cream no va a reemplazar a ninguno de esos productos, porque eso tiene mayor concentración de vitaminas. Entonces, después de todo tu tratamiento, te aplicas tu BB Cream como sellando la hidratación y para darle un tonito, pues, más natural a tu piel. ¡Bien! Ahí está. Miren, ¿eh? Mira. Por este lado me he aplicado la base y queda mucho más parejo, ¿no? Un acabado mate súper parejo. Y a este lado está una sensación de una piel más natural. Claro, también ha cubierto ciertas imperfecciones, pero no te va a quedar como una base. Aparte, las BB Cream vienen normalmente en dos o máximo tres tonalidades. Entonces, tú te tienes que adaptar a uno de los tonos de la BB Cream. Como no tiene mucha cobertura, pues, no hay problema. En cambio, en la base, que te da un tono mucho más parejo, pues, la variedad de colores es mucho más amplia, ¿no? Ahí está, chicas, la piel. ¡Porta esos aplausos! ¡Súper espectacular en realidad! Y de hecho, pues, licencita, si hablamos y conversamos con toda la gente, encontramos... Yo me voy a ir contigo el día de hoy. Ahí está, chicas. Porque, mirá. Voy a aplicarme ruborcito para no estar pálido. Para darle el toquecito. Claro. Pero encanta para toda la gente. Es súper práctico. Y lo más importante es que, como siempre lo digo, tenemos todos los dos, toda la variedad. Todas las marcas y el asesoramiento que es importante. Sí, Jenita. Ya saben que en Perfumería y Cosmética Belleza tenemos la variedad de marcas, productos y el asesoramiento que ustedes necesitan, ¿no? Cualquier duda, consulta, nos las hacen llegar y nosotros te vamos a ayudar, pues, a resolverlos de la manera más práctica. Para que puedas utilizar todos los productos que tienes a veces en casa o que quieres adquirir y complementar en tu neceser. ¡Súper espectacular! ¡Muy buenos aplausos para Licea! ¡Dios mío! Todo lo que quieras lo encuentras en Belleza Perfumería y Cosmética. Ya lo sabe, Paseo de la Breña, 173 en el sótano, en la avenida Paseo de la Breña. Recuerden que es nuestro único local. No se confundan, mi amor. Y mira que ya se viene el mes de mamá. Ya ahorita despedimos abril. Se viene el mes de mamá. Aprovechemos, corazones, porque tenemos packs. Siempre tenemos grandes, grandes descuentos. Así es que vamos a Belleza Perfumería y Cosmética y ya guarda ese regalo especial. ¿Qué mejor? Sí, ya estamos preparando ya los sets especiales para mamita, las cremitas, perfumes. Las cosas que más les encantan. Ya saben que a las mujeres nos encanta el maquillaje, las cremas, cuidarnos, lucir nuestra piel. ¡Súper espectacular! ¡Súper espectacular!